Flor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un saludo cordial. Recién lo escuchaba a Agustín Weyven, ¿no? El tema de la vuelta que tenía para la agenda. Los espectáculos del mundo vuelven a la agenda. Así como Agustín marcó muy bien lo del Fórmula 1, ¿no es cierto? Que va a un espectáculo televisivo, sin público, centralizado más topa, también volvió el NASCAR, por ejemplo, ¿sí? Los países económicos hicieron este milagro, digamos. El NASCAR es lo que se está viendo. ¿Por qué? Se corren tres carreras por ciento. O sea, decidió que va a cumplir todo el que tenía, todo el calendario lo va a cumplir. Lo hacen en poco tiempo, corren tres veces a la semana. O sea, entre camioneta y auto. Televisión la vas a ver en vivo. Todas las que se están corriendo, se va a correr el calendario completo. La verdad, un público en los distintos escenarios, pero sí con un negocio vivo muy, pero muy grande. Es decir, un televisivo que tiene el público en Estados Unidos. Volvió el fútbol, marcado por la situación económica, ¿no? 300 millones de euros anticipados a los clubes alemanes. Sino que devolver, digamos, esa... La realidad es que el fútbol volvió. Pero hay también... Hoy todos los ojos del fútbol están puestos en la liga alemana. La única que está fútbol. Entonces, han decidido asurarse a todos porque esto también era una publicidad. Muy bien, el mundo está viendo el fútbol alemán. Pero vuelven los parques de Disney, lo que le llamo dentro del cálculo. Sí, señor. Julio, vuelven los cuatro parques a cenar. Tienen dos fechas determinadas. Y la gente vuelve Roland Garros y lo va a hacer con público. Menos público va a haber asiento de por medio. Pero el tenis internacional en septiembre se está jugando de nuevo. La NBA ha empezado a estrenar ya y han tomado la decisión de estar sobre esto. Hay que ver si lo corrigen. Podrían jugar toda la intanto 2020 en Orlando, en un solo escenario. Es un negocio televisivo público, ¿sí? Con gente dentro del estadio de Cádiz en un buen negocio televisivo. El fútbol en España, lo mismo. Entrenar tiene funciones. Los grandes espectáculos tienen grandes utilidades. A ver con lo económico. Se asocian los bancos para competir contra el mercado libre. El mercado libre empezó a entrar en el banco. Préstamos personales, préstamos para consumo, tarjeta. Fue avanzando fuertemente sin las regulaciones del premito de otro tipo de cosas. Pero avanzó fuertemente sobre los bancos. Que siempre se quejaron porque, bueno, el mercado tiene muchas menos regulaciones. Tiene una competencia absolutamente muy. Tiene un valor de 35 millones de dólares. Tiene un valor de 10 veces el producto. Es una cuestión, perdón, la décima parte del Producto Bruto Argentino. Tiene un valor de 6 veces YPF. Realmente es increíble lo que ha crecido. No hay ni que hablar. Bueno, los bancos ahora se juntan. Van a sacarnos cierta forma digital para con tanto lo que es pago como lo que es transferencia. ¿Qué bancos? Santander y el Banco Macro son los que inicialmente crean esta plataforma para juntar tierra financiera. Se llama Play Digital Sociedad Anónima. Fue encripta ayer en la Cámara de Comisión de Valores, perdón. Fue encripta en el día de ayer y están invitados a participar. Empieza una guerra declarada que ya está hace mucho entre Libre y los bancos en la Argentina. Y el otro tema, la pregunta. ¿Se puede volver a hablar? Realmente es el debate del día de hoy, ¿no? El gran debate. Porque si hay en todos lados el tema de Fraile y Calilego ahora donde el gobernador convocó en los 7 días, nos puso todo en alerta. ¿Cómo? Si nos saltan uno o dos casos en Jujuy, tenemos que volver todo a esta cuarentena. Los luces de alarma por todos lados. Hoy se hablaba en muchos lugares de esto. El centro que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cierre de los comercios, para abrir, reponer mercaderías, adecuarlos para el funcionario. Los 7 días tienen que cerrar de nuevo. Estamos en condiciones de volver. El estado anímico y psicológico de las personas está para volver. Hay mucho temor. Los programas televisivos, los radiales y hasta le diría que politizadas totalmente, ¿no es cierto? A favor de la cuarentena, volver o no volver. La realidad es que es crítico. Muchas pasan por lo económico, algunas pasan por la parte epidemiológica. Estamos en condiciones psicológicas de volver a un encierro como tuviste cuando se empieza a hablar de pacientes con problemas de depresión, los grandes problemas, las situaciones críticas familiares, todo lo que ha sucedido. Alguien se maneja como una inquietud. A mí me parece muy difícil.